Viajé en trenes argentinos a Mar del Plata y hoy te cuento mi experiencia. El viaje duró 6 horas en su totalidad, parando únicamente en las estaciones de Dolores y General Guido. A la ida me tomé el tren que salía a las 6 de la mañana de la estación Constitución y a la vuelta salí de Mar del Plata a las 2 y cuarto de la tarde. El tren cuenta con las comodidades básicas muy buenas para hacer el viaje más placentero. Una de las cosas que me gustó muchísimo es que tienen porta equipaje en cada uno de los coches así como también un primer coche furgón para poder dejar ahí el equipaje y las valijas más grandes. También tienen un coche comedor en el que hoy por hoy debido al recorte de presupuesto están únicamente sirviendo café y no tienen comida. Si te interesa ver mi video completo te lo voy a estar dejando en la descripción.